La estación del metro Mixcuac se ubica al oeste de la Ciudad de México y forma parte de las líneas 7 y 12. En su interior se encuentra el Museo del Metro, donde se exhiben diversas piezas, instrumentos, fotografías y objetos de la historia del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital mexicana. La primera línea del Metro de la Ciudad de México se inauguró el día 4 de septiembre de 1969, mientras el Museo del Metro fue inaugurado en el año 2016. Sin embargo, el museo se mantuvo cerrado durante más de un año, debido al trágico desplome de la línea 12 del Metro, ocurrido en la noche del 3 de mayo del año 2021, el cual costó la vida a 27 personas y dejó a más de 80 heridas. Al reabrir la línea 12 en enero del año 2023, el museo volvió a abrir sus puertas. Incluso antes de su reapertura, se ofreció la opción para realizar recorridos virtuales en su página de internet. Este recinto está conformado por siete salas, donde se exhiben, planos de las primeras líneas del Metro, e instrumentos de construcción. Es curioso ver, como en un principio, los operadores de los trenes debían usar uniforme. También se muestran fotografías de gran tamaño, sobre la construcción de las líneas del Metro. El museo se muestran, junto con otras imágenes, mostrando parte del día a día de este medio de transporte, considerado como el más importante de la capital mexicana, en cuanto a número de pasajeros transportados. Se cuenta además con una colección de arte. Otro de los espacios a destacar, es donde se muestran objetos encontrados durante las excavaciones de la construcción de las líneas del Metro. Aquí se pueden apreciar objetos, tanto de tiempos prehispánicos, como de tiempos virreinales, y hasta del siglo XIX. El rescate, la clasificación y la exhibición de estas piezas, se ha realizado en colaboración con la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Una de las salas principales está dedicada al diseño gráfico del Metro, con los logotipos de sus estaciones, su tipografía y señalizaciones. Este trabajo fue realizado por el diseñador estadounidense Lance Wyman, quien además diseñó el logotipo de los Juegos Olímpicos de México en 1968, un año antes de la inauguración de la primera línea del Metro. Para cerrar con la exhibición del museo, se muestra una colección de boletos del Metro, incluyendo ediciones especiales y conmemorativas por el aniversario de instituciones o de personajes destacados de la historia de México. Además de los boletos, se muestran las tarjetas de acceso de prepago, las cuales también se han convertido en objeto de colección. El Museo del Metro se puede visitar de martes a domingo en el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. La entrada es libre, únicamente con el pasaje de ingreso al Metro al interior de la estación Mixquack. Si este video te gustó, por favor no dejes de apretar el botón de me gusta con un pulgar arriba. Se puede comentar si conoces este museo o algún otro espacio dedicado al Metro en otra ciudad. Suscríbete para conocer otros contenidos del canal y comparte este material para la difusión de la historia, las ciencias sociales y las humanidades. Por último, se puede apoyar al canal con un donativo para seguir creando contenidos. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.